Centro de convenciones de Springfield. ¿Una exhibición para casa y jardín? Mamá, dijiste que iríamos a una exposición de videojuegos. Me dijiste que iríamos a recoger basura a la carretera. Tú me dijiste algo, pero yo no te escuché. Perdón por mentir. Les diré algo. Si no les gusta, pueden quejarse cuando regresemos. Muy bien. Niños, a practicar. ¡Mimimimi! ¡Ay, eso da asco! Eso fue muy aburrido. Estuvo bien, pero Lisa, sigues quejándote con la garganta, no con el diafragma. Eso fue... aburrido. Convierta su sala de recreación en un sótano. ¡Oh, miren! Un tapete de bienvenida que dice el peso. Su peso es... garantía anulada. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video más de Los Simpsons. Así que vamos a quitar la pausa, vamos a empezar a ver este video. Un tapete de bienvenida que dice el peso. Mejor no saberlo saberlo. Su peso es... garantía anulada. ¡Oh! No puede ser, miren eso. El aspersor rey, el reina y el de lujo rey son como Simon y Garfunkel, más uno de estos dispositivos aspersores. ¡Observen! Sí, sí. ¡Clásico juego de manguera! No. ¿Qué es ese sonido reconfortante? Tal vez sea un estufado. ¡Una bañera! Oigan, ¿qué se siente? Ay, como un masaje generalizado. ¡Galán, véndame su mejor bañera! Ah, usted se refiere a la sopa 5.000. Por favor, la compro, Marge. ¿Puedo, puedo? Celebraría mis cumpleaños en ella. Yo estaría menos tensa. Y sí que me siento muy tensa. Sin anticipo, con crédito aprobado. Si estoy más relajada, seré una mejor mamá. ¿Podemos? ¿Podemos? ¿A quién le estoy pidiendo? ¡No lo sé! Por favor, por favor, sí. ¡No! Definitivamente, yo siempre que he dicho quiero comprar una casa, siempre he dicho que quiero un jacuzzi de hidromasaje, ¿sabes? Lo quiero, no lo quiero, lo necesito, ¿sabes? Ahora sé por qué las langostas chillan de alegría cuando las arrojan a la olla. ¡Oh, oh! Empezamos a traer parejas. ¡Raritas! ¡No, eso es! ¡Sí! ¡Ya vieron eso! ¡Yo me encargo! ¡Muevan a sus spas! ¡Tal vez debamos salir ahora! Interesante propuesta. Ahora con un punto de vista, apuesto... ¡Burbujas! ¡Oh, sí! ¡Oigan, guarden silencio! ¡Tratamos de dormir! Te apuesto que uno podría estar ahí todo el día y no te enfadas, ¿sabes? Mientras sea nueva, te apuesto que todo el día no te vas a enfadar. ¡Landres, ¿por qué no nos acompañas? ¡Qué relajación! ¡Que se moje tu bigote! Bueno... Como dice el vato, ¡Qué agustijía, válida! ¡Abajo en la sombra del fresnito! ¿Y? ¡Vamos, hermano! ¡Bautiza tu trasero! ¡Sí, hermano! Agustirijillo, 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 agustirijillo... ¡Qué agustijía, qué agustijía baja la sombra del fresnito! Agustirijillo, agustirijillo, agustirijillo... Siento que estamos olvidando algo... Había una nota en el refrigerador marcada... ¡Urgente! ¡Curiosa palabra! ¡Urgente! 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 ¿Qué cosa? Alguien debería ir a leerla. Debe ser un recordatorio para relajarnos. Puede ser. Sí. Sí que sí. Castillo de retiro de Springfield. Día de campo para ancianos y familias. Carrera de carretillas. Lo siento, Abe, pero ya no podemos esperar a su familia. ¡Pero ellos vendrán, mi hijo! ¡Pues una nota en su refrigerador! ¡Por favor, esperen! Temo que ya es muy tarde. ¿En sus marcas? ¿Listos? ¡No! ¡Ey, ¿dónde salva? Qué feo, ¿no? ¡Ay! Todos los viejitos divirtiéndose mientras a ellos se les olvidó que tenían un papá y entonces no fueron a divertirse por él. Por eso se relajaron. Y eran sin sentimientos. Oigan, ¿qué pasó con las burbujas? ¡Medusas buenas para nada! Mientras estaban aquí remojándose con un montón de platos sucios, yo me sentía más solo que Blancanieves mientras sus siete enanos estaban trabajando. ¡No tiene sentido, pero investiguenlo! Pues sí. Pez fuera del agua, ¿sabes? Pez fuera del agua. Pez fuera del agua. ¡Perdona! ¿Pero qué le pasa al abuelo, sabes? Esa tina costó dinero y agarra y la destruye. Pudo haberse metido y relajado, ¿sabes? No nos por faltar a tu día especial, abuelo, pero iremos el próximo año. El asunto es que no me queda mucho tiempo de vida. Y un día desperdiciado como el de hoy es algo que nunca recuperaré. Ay, papá, no sabía que tenía sueños y emociones. Te lo compensaremos. Haremos algo que siempre hayas querido hacer, pero que nunca hiciste. Bueno, hay algunas cosas que esperaba hacer antes de convertirme en polvo en un frasco. Bueno, bueno, bueno. ¿Quién dijo algo sobre un frasco? En fin, hice una lista. Está bien. Cosas que quiero hacer antes de morir. Lanzar en la liga para negros. Se me ocurren al menos dos problemas con eso. No puedo leer esta. Mi pulgar está encima. Beber una cerveza más en la taberna de O'Flanagan. ¡Haremos eso! No sé por qué pensé que ya iban arriba del avión, ¿sabes? O sea, es como de me la creí. Creí que iban arriba del avión. Y no. Apenas estaban en Irlanda. También conocida como Isla Esmeralda, Villapapas, Este de Boston, Ciénaga con Pecas, Tierra de Poesía y Tierra de Mala Poesía. Y a su izquierda verán el oeste de Irlanda. A su derecha verán a Kathy Ireland. ¡Hola a todos! No es la verdadera Kathy Ireland. Le pedimos que participara, pero se negó. Le deseamos lo mejor. Sí, sí, sí. ¡Por fin he vuelto! Los días que pasé en la taberna de O'Flanagan fueron los más felices de mi vida. We drink all day, we're full of guilt. We know we're not spots cause we don't let our guilt. We toss our dirt with a beer in our hand. We boil our food till it tastes really bland. This is the light in Ireland. ¿Repollo? Ireland. En Irlanda así es la vida. Recordando sus mejores momentos, pero o sea, ¿cómo es que tus mejores momentos se los pasases en un bar, sabes? O sea, tendrías haber disfrutado más, ¿no? ¿Dunkey's Derry es tan pintoresco? Parece un rompecabezas en el consultorio de un pediatra. Prepárense para regresar a una era más simple, llena de gorras de lana, ovejas alegres y problemas sin fin. Rejuvenecimiento de pecas. Mudanzas YouTube. ¿Pero qué? ¿Por qué se muda YouTube? ¡Buttics elegantes! ¡Y duendes! ¡Mira eso! ¡Pantallas de plasma! ¡Y un anuncio de un verano en la Toscana! Bueno... ¡Ay, los duendes actualizados! O sea, actualízate, ¿sabes? ¿Dónde está el frente del apogeo tecnológico de Europa? ¿Cómo? ¡Ahí lo tienes, Bélgica! Bart, si odias tanto a Bélgica, te quitaré tus historias de Tintín. No, seré bueno. Las aventuras de Tintín. El cangrejo con pinzas de oro. ¡Pero mi taberna favorita sigue ahí! ¿Dónde? ¡No es así como la recuerdo! ¿Dónde están los clientes? ¿Dónde están los cantos? ¿Dónde estoy yo a los 20 años? ¡Exacto! Corre, corre, costal de pegamento. ¡Como flan! O sea, todos se hicieron viejos. ¿Cómo quieres que regreses a tu taberna y sentir que esa... esa alegría cuando eras joven, ¿sabes? Todos ya se hicieron viejos. ¡Silencio! ¡Están en la recta final! ¡Rápido, rápido! ¡Mueve tu trasero! ¡Ay, demonios! ¡Nunca ganarás esta carrera! Esta transmisión es de 1979. Sí, solo soy un viejo que le grita a sus cintas. Tengo mucho tiempo para eso. Ahora nadie viene ya a mi taberna. Han pasado años desde que vendía muchos barros. ¿Querrá decir tarros? Ay, ha pasado tanto tiempo que ya olvidé cómo decirlo. Es un chiste llamar taberna a este lugar. ¿Qué pasó, Tom? Todos trabajan. Exacto. Eso es lo que pasó. Señor, via... Pues sí, la gente tiene que trabajar para comprar tarros, supongo, ¿no? O sea, ¿cómo es que antes podían pagar tantos tarros, divertirse y no trabajar? ¿Qué con mi padre miles de kilómetros solo para beber en su bar? ¿Es verdad? No jueguen con el corazón de un viejo. Deme una cerveza y un vaso de whisky. Quiero una copa, un cóctel y un trago, por favor. Mientras tu padre y tu abuelo beben algo, iremos a conocer el lugar. Oye, pasé diez horas en un avión. Me quedo aquí. Tienen a Krusty alemán en televisión. ¡Ay, ay, ay! ¡Ach, tú, lieber Krusty, spritz en de gasfasa! No entendí el chiste, pero sí, sí, qué gracioso, ¿no? Krusty, spritz en de gasfasa. ¡Qué hermoso idioma! No es así como debe ser una vacación familiar. Haremos cosas juntos mientras tu padre se divierte sin nosotros. ¡Ahora, Tom! ¡Sírveme algo! Tenemos este delicioso vino australiano. ¡Pero qué! ¡Algo de Irlanda! Está bien. Aquí tienes un whisky Bushmills servido en una papa flotando en cerveza Guinness. ¿Qué es eso? ¿Qué te pasa? ¿No entiendes? ¡Les dije algo de Irlanda! Sí, algo... ¡Así está mejor! ¡Qué rico! Así le da el sazón, ¿sabes? Así es como que le da ese... Imagínate que el señor comía hamburguesa, le da el sabor hamburguesa al trago. El paso elevado del gigante es resultado de una erupción volcánica. Bueno, niños, ¿no es un hecho informativo? ¿Niños? ¿Qué están haciendo? ¡Vuelvan aquí! ¡Que se caigan! Clac, 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 clac. Se cayó. Clac, 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 clac. Se cayó. Ah, reapareció. Guinness, la cerveza de Irlanda que hace llorar. Guinness se fabrica... Qué juego más raro, ¿no? Es de 1759. ¿Quieren saber la receta secreta? No voy a decírselas. Porque si lo hiciera, ya no sería un secreto. Buen punto. Claro, claro. Así concluye el recorrido. ¿Qué está haciendo, Lisa? ¡Oh! Bueno, tal vez conozcas los ingredientes, pero no la proporción. Eh, chocolate, Stratu, Boughwater, Boughwater, agua de Bough, ¿qué es Bough? Chocolate, Stratu... ¿Cincuenta, cincuenta? ¡¿Cómo adivinaste?! ¡Qué simple y sencillo! Es la ciudad de los duendes, creo, veo duendes donde quieran. En la isla Mikelis, los inmigrantes que regresan hartos de los Estados Unidos son recibidos por las autoridades irlandesas. ¡Hombre! Frankie Smith. A partir de ahora es Francis O'Shaughnessy. Siguiente. Bill Jones. Shemus Fitzpatrick. Siguiente. Ustedes lían Fitzpatrick y es hermano de él. Dije que son hermanos, no que se entiendan. Castello Blarney, besen la roca de Blarney. Pues ahí lanza, ¿no? Dicen que si alguien besa la roca de Blarney, tendrá el don de la elocuencia, lo que es excelente. Pero no me agrada la idea de recibir un regalo a cambio de un beso. ¿Qué clase de mensaje se separa Liz y Maggie? Son mis hijas. Pero en contraste, Estados Unidos no tiene rocas dignas de ser besadas, solo estatuas de piedra. También las hay aquí y en ese caso serían equivalentes. El guía así como de, no se calla señora, no se calla usted señora nunca. ¿Eh? No, no voy a poner tu trasero. Besa mi trasero, eso es lo que digo yo. No. ¡Fresco! Voy a grabar mis iniciales en ella. El estafador resultó estafado. ¡El honor! El estafador resultó estafado. ¡El honor! ¿Estás bien, pap? Tuve una pesadilla. ¡Yo regresaba con tu madre! ¡Ay, cómo la extraño! Ese sí es una pesadilla, ¿sabes? Ese sí es una pesadilla. ¡Yo! ¡Ay, ahí están! Los nuevos dueños de la taberna, Don Kilderry. ¿Qué? Anoche dijeron que no querían irse de esta taberna, así que me la compraron. ¿Nosotros qué? Estas fotografías no mienten. Pasado de Lanzanos, aprovecha de unos borrachos para venderle su horrible taberna que ya nadie va a gente. Ahí están con funcionarios del banco. No, no, creo que se aprovechó de ellos. Aquí estoy yo, reemplazando los marcos de las ventanas que estaban dañados, según el convenio de compra. Y debo decir que para ser ebrios, tienen grandes conocimientos de la ley inmobiliaria irlandesa. ¿Compramos este basurero? Por supuesto que sí lo hicieron. ¿Qué hice? No. Ahí se movió la cara. Ay, adiós, incrédulos. El señor ríndose así como de pobres idiotas. Los embriaguee para encasquetarles una taberna que ya nadie viene, ¿sabes? No, papá, tu lista también decía que te faltaba ser engañado por un irlandés. La cuarta desde abajo. Ser engañado por un irlandés. Y faltan otras más. Ofender a mi hijo. Sí estaba, sí estaba. ¿Cómo se había visto estas cosas? Este Brandy tiene 50 años. Mejor lo tiro. Hola, amigo. ¿Qué le parece algo refrescante? ¿Qué tal usted? A los irlandeses les gusta embriagarse. Estoy en A-A. ¿Quién eres? ¿Beto el Tartamudo? ¿Y tú, pantalones de bicicleta? Tengo una teleconferencia con Hong Kong, gordo. Eres un... ¡Nuestra primera venta! Nuestro primer reembolso. ¿Encontraste clientes? Sí, mira cómo llenan el bar. Aquí están Sol y Imaj, Jimmy D y Jimmy B. ¿Qué les ofrezco, muchachos? Sarcástico, ¿eh, muchachos? Sarcástico. ¿De siempre? ¿Algo más? Sarcástico y graciosito también salió. Estamos arruinados. ¡Ay, seguro es el día de Bloom! Cada 16 de junio, los aficionados a James Joyce siguen la ruta recorrida por Leopold Bloom en la novela Ulises. Déjame tomar nota de eso. La próxima vez visita Escocia. Lo que dice es que ya se terminaron las cosas divertidas. Algo así. Siempre hay algo que hacer aquí. Trato de seducir a una chica que conocí en una tienda. Observen. Muy normal en Islanda hacerlo, pues claro. No se católoga como acoso. ¡Déjame sola! ¡Tengo esposo! ¡Y deja de enviarle pianos! Nunca hagan eso, ¿sabes? Porque el esposo les puede aventar un piano desde segundo piso y puede que les caiga y los mates, ¿sabes? O te den una pistola y te den un balazo. No se metan con que hacerlas. No lo hagan. En Irlanda ya no les gustan las tabernas. Es como si a los daneses dejaran de gustarles los diseños modernos. ¡Muérdete la lengua! ¡Eso jamás va a pasar! Necesitamos ayuda. Alguien que pueda ganar dinero con un bar que no tenga clientes ni atractivos. Exacto. ¡Oh! ¡Te enviaste a ti mismo aquí! No, así es la clase económica en Delta. Oh, pasó algo terrible. Los irlandeses se volvieron trabajadores. Así viajas más, 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 ¿cómo se les dice? Más económico, ¿sabes? Dentro de una caja con un material. No sé cómo te entra a ir ahí, pero... Te diré cómo transformar este lugar. Dejo que los clientes hagan cosas en mi bar que no harían en otro lado. ¿Quieres una copa un domingo por la mañana? No hay problema. ¿Quieres bailar con una cabra? Podré hacer muchas cosas, pero juzgar no es una de ellas. ¿Tes que debemos infringir la ley? Exacto. ¿La ley? ¿Esa idiotez? Sin reglas. ¿Y qué no puede hacer la gente en la Irlanda moderna? No tenía idea de eso. Bueno, son liberales cuando se trata de romance. ¿Demasiado liberales? Lo siento, fumar en las tabernas no es parte de la Nueva Irlanda y no puede enviar mensajes mientras conduce. ¿Qué pasó con nuestras viejas costumbres? No se puede fumar en interiores en Irlanda. Entonces déjalos, permíteles fumar. Caballeros, ahora tenemos mucho trabajo que hacer. No fumar. Fumar. Taberna Simpson e hijo. Bien, entras ahí y terminas bien asorrillado. Puro, qué asco, ¿no? Imagínate dentro de un lugar que se ve así puro humo. O sea, bien asorrillado. Oh, tenías razón. Gracias. Ahora buscaré a mi abuelo basándome en esta foto de su infancia. Lo único que recuerdo de él es que era parte de un desayuno completo. El día que prohibieron fumar en las tabernas, murió un poco de Irlanda. Pero gracias a estos dos yanquis, nuestros pulmones están negros de alegría. Por Homero y su pa. ¡Sí, salud, salud! Bueno, creo... No, no siento que eso sea ilegal, ¿sabes? No sé por qué siento que de repente de la nada va a llegar la policía y va a clausurar esa taberna, ¿sabes? O que tus sueños se hicieron realidad, pa. Creo que yo es ilegal. ¡Ay, el primer éxito de mi hijo! ¡Mira toda esta euromoneda! ¡A estos tréboles les encanta el tabaco! ¿Qué les dije? ¡Oh! Yo les dije, yo les dije, deberían haber puesto, no sé, tal vez ventiladores para sacar el humo y que no se vea que están fumando adentro. Sí que aquí permiten fumar. Así que están pensando escapar. No sé si son preguntas o declaraciones. Así que estás criticando nuestra sintaxis. ¡Clausúrenlo, muchachos! Evidencia. ¡Arrójalos a la vagoneta! ¡Ves decir, camioneta! ¡No! Se los llevaron presos. ¿Ya vieron todo por hacerle caso a Moe? Colin Farrell está. Es que no entiendo por cuál es el problema de fumar en el interior, ¿sabes? Si ellos se quieren morir, que se mueran. Ellos solo entran fumadores y nadie le molestan a nadie, ¿sabes? Fuera. Todos son fumadores adentro. ¡Hijo, todo esto fue mi culpa! ¡Tú solo tratabas de hacer feliz a un viejo! ¡Ay, descuida, papá! ¡Saldremos! Estados Unidos es los yankees de Nueva York de los países. Es poderoso y respetado hasta el año 2000. ¡Ay, hijo, sé que te encantan las analogías! ¡Ay, qué bonito! Era apropiada. Déjeme decirle que siempre he admirado a los irlandeses. Newt Rogni, Larry Bird y en especial al señor Cara de Papa. Continúe. Pero pregunto, ¿realmente hace daño fumar? Pues sí, ¿no? Como que te da cáncer, pulmonía y te muerde cáncer por fumar, tal vez. Excepto a los fumadores, a quienes los rodean y a los niños no nacidos de las mujeres embarazadas que entran gratis durante las noches especiales. Así que espero que perdonen a dos norteamericanos bien intencionados por tratar de llevar a Irlanda a los buenos tiempos de las novelas costumbristas. Pues sí. Gracias. Eso fue realmente terrible. Pero por fortuna para ustedes, el castigo por su ofensa es la deportación y una pequeña multa. Gracias, señoría. Bueno, al menos no van a estar en la cárcel, ¿sabes? Solo los van a deportar de su país por no cumplir las reglas. Por no cumplir las reglas. Por meses. Aunque no sea lo que yo recordaba. Es más agradable desde que enviamos a todos los tontos incompetentes a Estados Unidos, donde por alguna razón los hicieron oficiales de policía. Buenos días a ustedes. Soy el jefe Gorgory y vine por los Simpsons. Los voy a llevar al... Oh, cielos. Eso duele. Tengo que calmar el dolor. No creo que... Oh, vaya. No creo que... Mejor voy a pedir refuerzos. Aquí la unidad 199. Claro, claro. Ya vieron, este capítulo te va a dar suerte, ¿sabes? Porque hay duendes, hay duendes. Digo, hay duendes, hay duendes. Y hay tréboles, ¿sabes? El tréboles es de la suerte, amigos. Espero que este capítulo te haya dado mucha suerte el día de hoy. Si lo viste, entonces que llegue mucha abundancia de dinero a tu casa. Porque yo lo quiero y yo lo patrocino. Yo quiero que no haya dinero. Espero que les haya gustado mucho este capítulo. Si te gustó, deja tu like. Suscríbete. Comparte con tus amigos. Nos vemos mañana con un capítulo nuevo. Adiós.